¿Qué, doña Emperita? ¿Qué? ¿Qué, búho? ¿Ni qué ocho cuartos? Ay, doña Emperita, ¿qué es lo que le pasa? Escalada, se atreve a hablarme. Pero, ¿y cuál es el problema que tiene conmigo? Usted sabe cuál es el problema, no se haga la boba. Ay, doña Empera, pero qué bicho la picó hoy. ¿Qué bicho la picó? Y es capaz de preguntarme, vendiéndomele esa porquería a mi hijo y dañando a mi muchacho. Ah, ¿con qué era eso? No, pero, mire, doña Empera, yo no fui la primera persona que... Vea, mi hijo es un hombre trabajador, un muchacho honrado y usted me lo está dañando. Ay, ¿qué yo qué le voy a estar dañando? Lo que voy a hacer es echarle a la policía para que la pudran en la cárcel. Ay, mire, doña Empera, mejor dicho, a mí no me da miedo, si quiere echarme a la policía, pues sí, échame la. Claro que el miedo le va a dar si usted está acostumbrada a eso. Ay, quiero que... Atrevida, descarada, corruptora. Ay, mirelita tan montadora, ¿no? ¿Cómo le parece dañándome a mi muchacho que es el único que me mantiene y que me da de comer y que me da todo? Atrevida, vieja horrible. Ganas de volver. Señal Memoria, imágenes y seguidos para la historia.